Desde niña había una relación muy bonita y como profunda pero natural, así como que salía natural, orgánica con el agua. Sobre todo yo nací en el norte de España y es el mar mi primera conexión así profunda con el agua y el movimiento de las olas, el sonido y escuchar, o sea estar ensimismada así hablando y hablando con el agua. Después una cosa que fue muy importante para mí, en mi tierra hay un montón de mitos, o sea es una tierra de mucha agua, no sólo de mar sino las nieves, los ríos, las fuentes y entonces hay un montón de mitos de seres que tienen que ver con el agua y eso para mí era fascinante. Esos seres como las Anjanas o las hadas del agua que la cuidan, que están en esos espacios liminares, que se juntan varias aguas y eso también era como que me abrió un montón de puertas, la memoria celta que hay en esas tierras donde yo nací y demás. Y después al llegar a Perú también pues esto se fue ampliando con toda esta relación tan bonita que hay con el agua, que cuida la vida y que habla y que no sé, que canta. Y luego también mis estudios con música y sonido pues también han contribuido a esta relación de entender lo que hace el sonido, el agua en el cuerpo, bueno en los cuerpos adentro afuera. A ver, hay cosas como que todos en realidad sabemos, como que nuestra sabiduría interna nos dice, o sea, a todos o a todas nos ha gustado ir a la orilla del mar a escuchar las olas y te relaja, ¿no? En una noche que estás en tu cama y llueve y escuchas el sonido de la lluvia Sientes como que te limpia además, como hablábamos el otro día, estoy triste y me voy a llorar al río y su sonido como que me va calmando. Esto es algo natural en las personas, o sea, en realidad lo sabemos, sabemos más de lo que creemos, ¿no? Más después este, la frecuencia y las vibraciones del sonido del agua que son diferentes en cada espacio, no es que sea igual el sonido de una ola que de una cascada, por ejemplo, pero sí son, tienen como geometrías también, ¿no? Que armonizan nuestro interior, nuestra agua también interna y nos traen armonía, belleza, calma o nos activan, nos limpian. Entonces todos estos sonidos tienen estos patrones de belleza, siento yo, ¿no? Que como que armonizan nuestro interior, ¿no? Y esto los antiguos lo sabían muy bien en un montón de culturas y por eso en sus espacios sagrados, como pueden ser los complejos andinos aquí, usaban estos sonidos del agua para armonizar, incluso hacer iniciaciones y limpiezas y activaciones, depende de lo que se quiera trabajar, ¿no? Las aguas, por ejemplo, que están relacionadas con el cielo, que caen del cielo, pueden ser una lluvia, un granizo, la nieve y demás son masculinas, ¿no? De hecho, o sea, lo puedes ver en la energía, la lluvia cae del cielo y fecunda, ¿no? O sea, como que la tierra, por ejemplo, ahí ya tienes una cualidad masculina. En el caso de nuestro cuerpo, por ejemplo, podrían ser las lágrimas, ¿no? O sea, las lágrimas son también masculinas. En cambio, hay aguas como el mar, como una laguna, ¿no? Que son aguas femeninas y siempre tienen como esta cosa de, como lo femenino, pues de contenedor, ¿no? De estar contenidas, de esa profundidad también, ¿no? Nuestro cuerpo, por ejemplo, podrían ser aguas uterinas, ¿no? El líquido amniótico y demás, ¿no? Entonces, ahí luego también, claro, hay ciertas aguas que se mezclan, aguas que se mezclan con fuego, ¿no? Como por ejemplo puede ser la sangre. Entonces, así es más por la energía que traen, la información que traen. La sangre es agua con fuego. Claro, como una menstruación, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿es posible a través del contacto con el agua o del sonido del agua armonizarte emocionalmente? Claro, o sea, vamos a ver, las aguas también son como, como yo las veo, ¿no? En el, dentro del cuerpo, como si fuesen por capas, ¿no? Como si fuese como una cebolla. Entonces, no es lo mismo estas aguas de, de las emociones que estás hablando tú, que estarían como si en, dentro de nuestro cuerpo, pero, pero no en el adentro, 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 ¿no? O sea, entonces, claro, hay nuestras emociones, las sensaciones, los sentimientos, todo esto están, influyen en nuestra, en nuestros cristalitos de agua, ¿no? Si yo estoy triste, pues no es lo mismo que estar alegre, que no es ni malo ni bueno, ¿no? Pero, etcétera. Entonces, claro que es que el sonido del agua tiene, armoniza, es eso, ¿no? Y entonces estos cristalitos, como los hemos visto en los estudios estos que decías tú del doctor Emoto, ¿no? Cuando escuchan, ¿no? El sonido del agua es como que se restablece estos patrones de belleza y esta geometría sagrada, que es lo natural, ¿no? Que estén así. Entonces, serían como estos hexagonitos que se vuelven a estructurar. Entonces, el agua para mí es como una guardiana de la memoria, ¿no? Entonces, es como que allá por donde va pasando, va recogiendo información. Entonces, naturalmente puede caer del cielo en forma de lluvia o una nieve en las cumbres, ¿no? Se va derritiendo, va pasando por el río hasta llegar al mar. Todo ese camino que va haciendo tanto de la tierra como incluso de los humanos que vamos caminando por los lugares, de los árboles, del, yo qué sé, el cervatillo que bebió un poco de agua del río, de los animales que hay en el mar, ¿no? Todo esto va recogiendo como la información. Así igual nosotros, cuando bebemos agua o cuando nos tocamos, mismamente cuando hablamos, ya estamos inter... porque el agua, o sea, está en la comunicación, ¿no? Y vamos recogiendo información unos de otros. O sea, en realidad el agua lo que está haciendo es como un tejido de memoria. Es como si estuviese tejiendo todo el rato la memoria. Cosa que considero muy importante porque creo que el ser humano en estos tiempos está como amnésico, ¿no? O sea, como que ha perdido un montón de memoria y el agua, más allá de nosotros y nosotras, sigue haciendo su trabajo de tejer y de mantener la memoria viva. Como decíamos antes, o sea, cuando el agua no está en movimiento y cuando el agua está que no le da la luz, o sea, como que se estanca, como que se pudre, ¿no? Y la memoria no se actualiza. Entonces es importante que el agua siempre esté en movimiento y que esté en contacto con la luz del sol, en este caso, que es lo que nos ilumina, ¿no? Porque eso es lo que actualiza la información. O sea, no está estática porque lo que servía igual hace 100 años, pues ahora mismo hay que actualizarlo. No es lo mismo. Igual pasa dentro de nosotras y de nosotros. Si nosotras y nosotros no movemos nuestras aguas y no movemos la información de nuestra agua, también se estanca y nos hace daño. Entonces también dentro de nosotros movimiento y como luz, ¿no? Que nos dé también la luz, el sol y la movamos para actualizarlo. El hecho de meterse al mar, de entrar a bañarse en la laguna, de recibir las gotas de lluvia, de alguna manera también hace que uno recuerde sus propias memorias o tenga el recuerdo de la memoria de la Tierra. Claro, porque de la vida, ¿no? En realidad. Porque lo activa, porque lo mueve, porque lo actualiza como que lo limpia, lo regenera, también sería, ¿no? Entonces, por supuesto. Es una actualización, entonces. Actualización y regeneración, sí. O sea, no puede estar nada estancado. Hay que moverlo. Por eso también, por ejemplo, en lo cotidiano bebemos agua y orinamos, por ejemplo, ¿no? O sea, también hay un ciclo dentro nuestro. No tenemos todo el rato el mismo agua dentro, ¿no? Se va renovando también. ¿Y tú cómo crees que es el efecto del agua embotellada hoy en día en la humanidad? Claro, o sea, hay, bueno, embotellada y también de los, cuando abrimos el caño, ¿no? O sea, este agua normalmente, sobre todo, depende, ¿no? Yo en mi casa tengo agua de acequia también, ¿no? Pero esto de las cañerías, las ciudades, por ejemplo, el agua no está viendo la luz, está mucho tiempo bajo tierra y que tendrán esas cañerías también que el agua que discurre por ellas las va absorbiendo. Y, o sea, no sé, te diría que si me imagino ser un agua de ciudad no me veo muy feliz, ¿no? O sea, que eso también es eso. Luego también las botellas de plástico también emiten, bueno, pues el plástico, ¿no? Entonces, bueno, es la manera que tenemos ahora mismo muchas personas de tener agua, pero yo recomendaría como solearla, ¿no? Por ejemplo. O sea, solearla en botellas de vidrio, yo qué sé, ¿no? Pero que tome el sol y que se active, ¿no? También hay otros métodos, ¿no? Como para que recupere minerales, ¿no? Y demás. Porque en realidad muchas veces bebemos agua que está muerta. O sea, además, aparte ya del agua que tú tomes y rica y demás, la puedes intencionar, ¿no? Así como, pues con agradecimiento, eso es lo primero, agradecimiento al agua que nos nutre, que nos hidrata, que nos cuida, que nos da vida y yo qué sé, pues con palabras bonitas, con... Pero sobre todo siento mucho como agradecerle y no tomarla, bueno, a veces tenemos mucha sed y tomamos el agua de cualquier manera, pero como sentir, ¿no? Darnos espacios también de beber agua como súper conscientes, de agradecerle, de beber despacito, de sentir cómo entra en tu cuerpo, cómo va hidratando todo tu cuerpo y demás, eso es... Entonces el hecho de ponerle una intención a esta agua que viene de las cañerías, que no está recibiendo la luz del sol y colocarle agradecimiento hace que cambie la vibración... Total. Claro, quizá no puedes tener la oportunidad de tomar otro agua que la que sale por tu cañería, pero si tú ese agua ya la activas con el sol, le agradeces, le... lo que sé, le cantas, al agua le encanta que le canten. Entonces eso para mí es súper importante. O sea, tanto el agua que te vas a tomar como darte un espacio para irte al mar o al río o al agua que tengas tú cerca y cantarle. ¿Para qué? Pues porque sí, porque es un regalo que te hago, ¿no? Porque a veces los seres humanos como que queremos todo el rato recibir algo a cambio, ¿no? Y es como pues no, pues me voy a hacer un cantito pues porque sin ese agua no estaría yo. ¿Y la vibración del canto, lo que le ha visto al agua? Le encanta. O sea, no solo, ¿no? Pero le encanta. Le encanta. Que las personas que he visto andinas, o sea, son bastante conscientes, mucho más que muchos occidentales, de que sin el agua no estaríamos aquí. O sea, porque los occidentales damos como muchas cosas por sentado y no es así, ¿no? Entonces, lo que he visto yo en mi propia experiencia, por ejemplo, son el cariñito al agua, ¿no? El estar, por ejemplo, regando sus plantas y saber, o sea, esa conciencia profunda en realidad de que sin ese agua tu plantita no va a crecer, ¿no? O sea, entonces, es que creo que sale natural. O sea, creo que también es como algo, una memoria que tiene esta gente, ¿no? De estar regando su plantita, etcétera, y cantar, ¿no? De poner sus aguas en las lunas, por ejemplo, para que también se carguen de esa energía. Entonces, creo que es algo bastante natural. Y lo que me gusta es como la actitud. O sea, no es un trabajo así como tedioso de, venga, me toca limpiar el canal, qué horror, sino como, no, o sea, el agua me está dando vida, me da de beber, riega mis cultivos. Entonces, yo, pues lo que le doy a cambio es un espacio limpio y bonito por el que fluir. La tratas con respeto. Exacto. Y como mucho agradecimiento es lo que yo siento por esa conciencia de que, oye, es que sin ti yo no estaría aquí, ¿no? De hecho, nosotros y nosotras somos en nuestra mayor parte agua. Entonces, tampoco existiríamos, ¿no? La sociedad andina ancestral, ¿no? Eran expertos en, bueno, en todo lo agrícola, ¿no? Y es fascinante ver cómo todos los andenes, a mí es una de las cosas que me enamoró de Perú, de hecho, todo este sistema de andenes que aparentemente tú los puedes mirar y parecen todos iguales, pero no, no lo son. Tienen diferentes inclinaciones, diferentes orientaciones y cada andén es como perfecto para un tipo de planta. Entonces, todos estos andenes trabajan en conjunto con los sistemas, los canales de agua que van transitando, ¿no? Por estos andenes, pero también tienen pequeñas inclinaciones, pequeñas orientaciones. Entonces, el sonido, o sea, aparte de regar, ¿no? Obviamente, para que las plantas crezcan, ese sonido del agua pasando por los diferentes andenes hace como una atmósfera y una vibración perfecta para que esas plantas den su mejor versión, ¿no? Vamos a poner, o sea, crezcan abundantes y no solo eso, sino creo que es el sabor, la nutrición que te dan esos alimentos, ¿no? Porque tú puedes tener la mejor semilla, ponte que tiene toda la información, la mejor semilla del mundo, pero no es lo mismo regarla con un agua que con otra, por ejemplo, ¿no? O que esté al costadito de, yo qué sé, de una vibración de agua, de un sonido de agua que no. Entonces, todo esto la hace mejor, ¿no? Y eso pasa con nosotros también dentro, ¿no? O sea, lo he hecho alguna vez experimentando como el llevar a personas a estos andenes y escuchar estas aguas y como tú tienes una energía, Chana tiene una energía, yo tengo otra y es muy bonito ver cómo la persona elige su propio andén, ¿no? Que tiene unas características que no tiene el otro, que son las que yo en ese momento necesito y el agua que necesito escuchar para armonizarme yo misma, porque en realidad sabemos lo que necesitamos siempre, ¿no? Y entonces, si ya vamos también al andino, todos nacemos como con unas semillitas de luz, ¿no? Dentro, que sería como esa conciencia divina, cósmica, esa semilla cósmica. Entonces, también cómo cuidemos nuestras aguas, influye a que esa semilla que tenemos la devolvamos cuando nos muramos, imagínate, como una semilla no más o como una superplanta o un superárbol, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante ya en lo más sutil vamos a poner cómo cuidamos nuestras aguas internas, que, como decías tú antes, qué les decimos, ¿no? O sea, de qué las cargamos, de pensamientos bonitos, es muy importante también para cuidar las aguas internas nuestro diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotras mismas cuando nadie nos escucha, ¿no? O cuando te estás peinando o lo que sea, hay un diálogo interno constante que eso influye también en nuestras aguas. Y si esas aguas están armónicas y bonitas, estas semillas de luz que somos y que tenemos dentro las vamos a cuidar mejor. Si las llenamos de pensamientos y de cosas negativas, pues, sí, peor. Por ejemplo, ahora que pasó el camión, ¿no? Y bueno, yo estoy consciente del sonido acá y sentía todo. Y pensaba, ese tipo de ruido, citadino, acá no hay mucho, pero en la ciudad... Pero a veces sí. Eso también debe influir fuerte en las aguas internas. Claro, claro, porque son ruidos en realidad, no son sonidos. Entonces esos ruidos desarmonizan y rompen como, a ver, como te digo, como hilitos de agua, ¿no? O sea, como que hay una ruptura ahí de estos patrones que para mí son tan importantes de belleza y de armonía y de geometría. Luego, también no todos somos iguales. Hay personas que les influyen más los sonidos que a otras, ¿no? Pero evidentemente, imagínate que tú estás relajada, tomando el sol aquí y de repente hay un camión, un grito, una bocina... O sea, ya entras así, o sea, te sobresaltas, ¿no? Y todo esto, evidentemente, en nuestras aguas... Imagínate que es como un agua que está en calma y de repente, ¿no? O sea... Entonces sí, claro, procurarnos dentro de lo posible porque al final vivimos en el mundo y tampoco nos podemos hacer solo una burbuja. Tenemos que aprender a vivir con estos ruidos y con estas distorsiones. Pero procurarnos estos espacios de calma y de reestructuración, ¿no?, de las aguas internas. Como dices tú, en Lima hay mucha humedad en el ambiente, pero constantemente estamos respirando. Entonces, ahí te das cuenta de que el agua está tejiendo todo el rato y que estamos constantemente cambiando información. O sea, porque yo respiro, inhalo y al exhalar, ¿no?, y luego tú inspiras el aire que estuvo dentro de mí y tiene parte de mi información, ¿no? Entonces, es fascinante, en realidad. Estamos tejidos, entonces. Totalmente. Mucho más de lo que pensamos. ¿A través del agua? Otras cosas también. Está el aire y demás, ¿no? Pero estamos en el tema del agua. Sí, el agua está totalmente tejiendo. De hecho, es como que el agua nos hace darnos cuenta de que, creo yo, vamos, que hay muchas más cosas que nos unen que nos separan, ¿no? O sea, como que tenemos mucho más en común y de lo que nos diferencia. O sea, en diferentes culturas, en realidad, han usado, bueno, no sé si es la palabra usado, pero el agua como un oráculo, podría ser, ¿no? En el caso de los andinos, o sea, mucho eran en los espejos de agua, que se tallaban como en piedra, ¿no? Están en muchos complejos arqueológicos y en otros lugares. Y no así porque sí, porque hay mucha gente que se piensa que, bueno, voy a tallar aquí. No, tienen una también como los andenes, ¿no? O sea, una inclinación, una orientación perfecta para lo que buscaban. Que en este caso era rellenar estos espejos de agua y que ellos reflejasen las estrellas. O sea, eran como astronómicos, ¿no? Y lo bonito de entender, ¿no? Es como, claro, si el agua es vida, siempre va a cuidar la vida. Entonces, los mensajes que se recibían a través de estos espejos siempre eran para cuidar la vida. O sea, y siempre como comunitarios. O sea, como que, por ejemplo, uy, va a venir un friaje, imagínate, horrible. Y las cosechas, hay que protegerlas. O este año no va a haber mucha cosecha. O sea, mucho en lo agrícola también, porque los andinos así, ¿no? Siempre relacionado. Pero era como para cuidar a todos y a todas. O sea, yo no sé en ese momento quién sería tampoco el consultante, ¿no? Pero no era tanto para temas en beneficio propio, sino como en beneficio de todos los seres. O sea, no solo los humanos. También están los animales, las plantas, ¿no? Y demás. O sea, el agua es un ser vivo, ¿no? O sea, es un ser vivo y tiene una conciencia y tiene un espíritu. Lo que pasa es que también los humanos, o sea, tendemos a pensar que si algo no siente o piensa o es como nosotros, no, no tiene conciencia. No, no es así, ¿no? Evidentemente el agua siente, ¿no? Porque si no, no, sus cristalitos y demás no se romperían. Tiene esa conciencia, tiene esa memoria. Y, o sea, y en global podría ser como un gran ser que luego tiene como diferentes tipos, como hemos hablado, ¿no? Pues las aguas de esta laguna, las aguas, ¿vale? O sea, como diferentes mini conciencias. Pero después también hay otros seres como que son como protectores, guardianes del agua, ¿no? Que realmente cuando te hablaba de estos mitos de mi tierra y tal, o sea, sí hay como las hadas, estas anjanas, las mozas del agua y demás. Pero a mí me llamó la atención que en la, podríamos decir, en los mitos de aquí hay como similitudes también, ¿no? O sea, como que no son tan diferentes. Entonces, bueno, pues ahí están cuidando el agua. Son seres sutiles que igual con estos ojos es más difícil de ver para todo el mundo. Pero, bueno, aquí en Perú tienes un montón de testimonios y declaraciones de pastores, de gente que se ha perdido y le han ayudado a encontrarse. O sea, hay un montón de testimonios, ¿no? Que se pueden encontrar fácilmente, en realidad. De que han visto estos espíritus, ¿no? O las sirenas o demás, ¿no? O sea, a mí particularmente, más que nada, yo no he visto sirenas ni nada de esto. Yo más que nada he visto hadas. O sea, como hadas y escuchar. A veces no se ve con los ojos, pero claro, ellas cantan. Hay agua. Y esos sonidos, ¿no? Que en realidad muchos son bastante hipnóticos. Entonces te hacen entrar un poco como en otro estado, ¿no? De conciencia. Pero siempre están ahí cuidando las aguas. Pero es curioso porque la última vez, creo que fue la última, la primera última vez que subí al Pitusiray, vi una hada de esta súper parecida a las de Cantabria, ¿no? Y además yo estaba con una, bueno, estaba con varias mujeres, pero en ese momento yo me quedé así como, wow, ¿no? O sea, que tampoco es que las veas todo el tiempo. Y esta chica la miro y digo, esta está viendo lo mismo que yo. O sea, porque estaba ella así. Y yo, la estás viendo y me dice, sí, sí, es así, así, así. Entonces, mira que en el, en Can Can también. O sea, se hace muestra. Sí. Sobre todo en ciertos espacios, claro. Por ejemplo, en Cajamarca, en, como en los árboles, como ahí al pie de los árboles, hacen como un charquito. Y ahí, o sea, dices, ah, un charquito, qué raro, no ha llovido, ¿de dónde ha venido este agua, no? Y son como puertitas. Y de repente vuelves a mirar y ya no está el charquito. ¿Portales te refieres? Claro. Como un puertito. ¿Sabes a dónde te llevan? A su mundo, supongo, ¿no? No sé, yo no he entrado. Pero supongo que a su mundo, porque por ahí se mete. Pero, o sea, yo cuando he visto, es más, quizá no ves tanto el contorno, o sea, es más como hilos de energía, ¿no? Ponte, o sea, como hilitos, eso es lo que yo veo, de energía. Pero sí tienen estas alitas, ¿no? Alitas. Sí. ¿Son chiquitas, en grande? Sí, las que estoy yo. De hecho, hablando con una amiga, con Mónica, hace tiempo, le decía yo, pero tú te puedes creer que yo hasta que fui como adolescente, yo pensaba que todo el mundo, o sea, como que era lo normal, ¿no? O sea, esos hilos de luz y tal, le da como, bueno, ¿y tú ves? Y la otra persona me miraba como muy hija. Pero luego ya vas estudiando, ¿no? Y te vas dando cuenta, bueno, pues también que no estás loca, que esto existe y demás. Nunca he sentido, o sea, yo creo que sí, hay cosas dentro del mar que no conocemos, pero fíjate que donde más lo he visto, lo he visto, es en el titicaca. O sea, ahí en el fondo del titicaca es como, madre mía, o sea, ¿qué hay aquí, no? Y de estar con personas que nada que ver, que son super mentales, no creen en nada, y de estar por la noche y decir, pero ¿qué pasa ahí? Sí, parece que hay como una discoteca con un montón de luces y vida ahí, ¿no? Como un montón de vida. Y sí, de hecho, conocemos muy poquito de lo que hay en el fondo, del fondo de las aguas. ¿Qué le llevo allá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.